Ese chantajista me llamó otra vez. Tiene copia de los documentos. Hoy en Amor y Venganza. Serás mi nuevo socio, muchacho. Y a cambio yo seré mi espía, claro está. Debes detener a mi hermana. ¿Qué sucede, Gorhan? ¿Por qué tengo que detenerla? Serás padre. Nunca en la vida te voy a perdonar, Suhan. Amor y Venganza. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por Antena 7.